Música Si te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás Música Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero jamás Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás Música Música Música